En esta Navidad Nevando sin cesar Miraba yo a mi madre Que lloraba en silencio Por culpa de papá Y en tu alrededor Miran sin comprender Mis otros cinco hermanos Que por sus escasos años No la pueden entender Por eso en esta fría Navidad Quisiera yo pedirle a mi papá Que le ama su mano Y no le explique a mis hermanos Ni maltrate a mi mamá También ahora yo le pediré Que deje ya su vicio de tomar Pues si llega tomado Él nos hace mucho daño Nos tenemos que aguantar En esta Navidad El único regalo que le pido a Dios Es que se cumpla mi petición Yo alcanzo a comprender Que para ser feliz No es muy necesario Que cenemos todo un pavo Ni brindemos con champán A Dios gracias daré Si pudiera mirar Un plato de frijoles Que cenemos sin temores Y con gran felicidad Por eso en esta fría Navidad Quisiera yo pedirle a mi papá Que le ama su mano Y no le explique a mis hermanos Ni maltrate a mi mamá También ahora yo le pediré Que deje ya su vicio de tomar Que si llega tomado Él nos hace mucho daño Nos tenemos que aguantar ¡Suscríbete al canal!